El tiempo es como un gotero eterno, mientras espero tu llegada Detrás de una ventana, melodías que se van Aduñando de mis ideas cada vez que tú no estás Ya pronto van a ser las ocho y no has llegado aún Y busco tu aroma bajo mi almohada Pero una duda invadida mi rostro y van girando espacios hacia ti Cuando la noche se hace cada vez más larga y mis manos se acuestan a dormir Esperándote en mi habitación Soy como un tsunami, ven a mí, no sé lo que estás Esperándote, esperándote Me quedaré hasta la mal ayudada Me quedaré hasta la mal ayudada Un grillo al fondo va anunciando la muerte lenta de esta noche negra Y mil espejismos caminando alrededor En mi cabeza escucho el eco de mil palabras sin voz La soledad de la mañana impregna su frío en mi voz Y busco tu aroma bajo mi almohada Pero una duda invadida mi rostro y van girando espacios hacia ti Cuando la noche se hace cada vez más larga y mis manos se acuestan a dormir Esperándote, esperándote en mi habitación Soy como un tsunami, ven a mí, no sé lo que estás Esperándote, esperándote Me quedaré hasta la mal ayudada Me quedaré hasta la mal ayudada Me quedaré hasta la mal ayudada Yo, por favor, mi NoY Nunca se acuerda Me quedaré hasta la mal ayudada Me quedaré hasta el punto que ça Me quedaré hasta el punto que đ pénale Más que lo abril Me quedaré hasta la mal ayudada